Los grupos delincuenciales continúan vistiendo de luto a más familias salvadoreñas. Tres hombres murieron al ser atacados a balazos en una base de taxis ubicada sobre la 5ª calle Poniente y la avenida Zacamil en Mexicanos. Estaban todos los taxistas cuando vinieron, no se sabe cuántos sujetos, solo a dispararles. ¿E ingresaron al local? Sí, ingresaron al lugar y les dispararon. Eso es toda información que se maneja por el momento. Las víctimas fueron identificadas como Edenilson Alexander Torres, de 24 años, propietario del negocio, Ramón García Aguilar, de 48, y José Leonel Linares Garay, de 40, quien era conocido como Bronco. Sus amigos los recuerdan como una persona dedicada a su trabajo. Yo cierro en la puerta, yo les decía, y ahora no les dije nada, solo salí. Cierren la puerta, les cierren la puerta, porque ya habían pasado varias veces tirando balazos. Como tres veces habían pasado. ¿Y habían pasado disparando? Sí, bastantes veces cuando mataron a un muchacho de la popucería. ¿Pero no a la base? No, pasaron tirando, pasaron tirando. Familiares de las víctimas aseguran que la extorsión era cancelada a tiempo a los grupos criminales y reconocen que la zona es asediada por los delincuentes, quienes aparentemente aprovecharon la ausencia de unidades policiales que patrullan el sector para cometer el ataque. Nosotros somos amigos de él, mire, este señor, este señor es un hijo de Dios, es un hijo de Dios. Él está para la iglesia, él trabajaba en la iglesia. Yo se lo digo como amiga, trabajaba en la base de Zacamín, pusieron su base aquí. Un hombre honrado por Dios y mis hijos, se lo digo que yo no tengo por qué mentir. Él es un hombre de Dios, iba a la iglesia, respetaba a la gente, respetaba al trabajador. En el hecho, otras dos personas resultaron heridas de bala. Uno de ellos murió mientras recibía asistencia médica y el otro se debate entre la vida y la muerte. En otra escena, siempre en mexicanos, dos hombres fueron atacados mientras estaban sentados a orillas de la calle principal de la colonia San Mauricio. Uno de ellos murió mientras era trasladado al hospital Zacamil. Las estadísticas registran un total de 13 homicidios a nivel nacional durante este sábado. Cinco de ellos cometidos en mexicanos y según la policía, la mayoría de estos atribuidos a grupos criminales. Cristóbal Ayala, Meganoticia 19.